Hola familia, soy Carlos Bides y nosotros aquí en Cable Dammer también nos unimos a la causa, la lucha del breast cancer. Y yo soy Ángel Chávez y por cada carro que compres este mes donaremos $25 a la Fundación del Cáncer del Mama. Soy Edgar Miranda y tenemos un amplio inventario para todos los gustos. Yo soy Noeo Segueda y ya sabe, tenemos crédito para todos. Confía en Cable Dammer, somos una familia. ¡Gracias!